Quiero agradecerles a todos y a todas las personas que han participado en estos cursos y seguirnos invitando a que sigan capacitándose, a que sigan aprendiendo cosas nuevas, que eso nos da una mejor expectativa de vida, nos da otro nivel de vida. Cualquier conocimiento adquirido que ya tengamos, nos mejora nuestra calidad de vida y quiero que aprovechen esta oportunidad que les da Matildas de Tacahui y nosotros como Instituto Mexicano del Seguro Social y los invito a que se sigan superando, porque esto es para ustedes y es gratuito, no les cuesta ni un cinco y es algo en beneficio para ustedes y sus familias. Es todo. Y los invito a que sigan participando. Gracias.